En una oportunidad Jesús dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al padre si no es por mí. Debemos de estar seguros que hay un lugar en esa casa de nuestro padre celestial. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Afán y todo trabajo para mí terminará. Cuando Cristo venga a su reino me llevará.